La Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad de aquí de Manhattan Estatua de la Libertad Los colores Y ya no sé aquí Le03 ha venido No le03 ha venido De nuevo New York lo que venden aquí aquí lo que venden aquí 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 Las calcomanías. Seis dólares el sándwich. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La estatua de la libertad que está aquí en Manhattan. Y hay una cafetería. La estatua de la libertad. La cafetería. Cafetería, mira. La estatua de la libertad. El ferry. Aquí estamos. Aquí en el ferry. Welcome to Staten Island Ferry. El ferry hacia Manhattan. Welcome to Staten Island Ferry. Este lugar se llama Staten Island. Lo que venden ahí. Aquí este lugar es la estación del ferry. Del barco pequeño que viaja hasta allá. Del barco pequeño que viaja hasta allá. Dos slices. Dos pedacitos de pizza. Siete dólares. Seven dollars más impuestos. Seven dollars. Claro. Siete dólares. La pizza dice que vale siete dólares. Miren. Siete dólares. Un pedacito de pizza. Eso. Que en otros lugares vale un dólar. Que en otros lugares vale un dólar. Estas son las pizzerías. Venden carísimo. Venden muy caro porque yo no sé. Ellos venden. Ellos venden muy caro aquí. Ellos venden muy caro aquí. Ellos venden muy caro aquí. Bueno pues. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Saludos desde aquí. Desde el ferry. Este es el ferry. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Bendiciones. Bendiciones.